Este bloque que va a ser sumamente intenso porque es el bloque en el cual se va a estar definiendo el día. Acá vamos a estar ya conociendo a la gladiadora que va a recuperar color. Ellas ya están preparadas desde el bloque pasado, que ya están ansiosas, que ya están enfocadas a arrancar y a darlo todo. Porque acá una de ellas dos va a tener la chance de seguir acercándose a los 50 millones. Y obvio a la gloria de ser campeona de Calle Cienco. Arrancamos la tercera competencia entre Marina y Joa. Joa versus Marina. Atención gladiadoras concentradas. Porque esta tercera y última competencia que define todo arranca cuando decimos... ¡Tres, dos, uno, Calle Cienco! A muchos, incluso hasta los gladiadores mismos, les sorprendió esta dupla que está llegando a la tercera competencia. Marina versus Joa. Ellas dos son las que se están enfrentando en esta competencia que se llama fusión extrema. El tiempo está corriendo. El marcador todavía permanece cero, cero. Depende de ellas, de la habilidad que tengan para que ese marcador se mueva rápidamente a favor de una u otra. Es Marina la que ahora está avanzando rapidísimo. Y ahora Joa es la que va a tratar de alcanzarla. La última gran revancha de la banca, en este caso, en su edición mujeres, en su edición gladiadoras. Las que están peleando por esa recta final son Marina y Joa, dos gladiadoras del equipo amarillo que buscan recuperar esa camiseta. Y como bien dijiste, Cass, buscan llegar a la final de la segunda temporada y alzarse con los 50 millones de guaraníes. Están parejas, están cercas, pero ahora es Marina la que empieza a tomar una leve ventaja y descendiendo por ese caño, busca alejarse cada vez más de su oponente que es Joa. Muchos minutos de tiempo es el que están teniendo las chicas. Ya van avanzando y casi casi están pasando dos minutos de competencia. Vuelve Joa a acercarse a ese gran caño Marina. Es la que da una campanada y ya empieza a volver hasta la escalera caminando. Por lo visto está tratando de regular también, asegura bien un tramo, una ventaja y luego como que camina y relajada va avanzando para no terminar luego de estos ocho minutos golpeada, devastada y cansada. Ya sabe que si clasifica, le queda todavía un largo camino rumbo a esa final. Y Marina lo que hace es justamente eso, cada tanto en plena competencia, mira de Cote como al costado para ver cómo está Joa y finalmente en qué parte del trayecto de la competencia está. Mucha gente nos empieza a escribir a través de arroba calle 7PY, ese vivo que está estallando con toda la fanaticada. Muñe, ¿qué están diciendo en este momento? Llega el apoyo para ambas, la llegadora. ¿Qué momento realmente? Vamos Marina, todo puede pasar. Dice Steph Romero. Vamos Marina, que vos podés. Dice Jennifer. Lenta ya, Quina, Joa. Vamos más rápido. Dice Maru también dejándole su apoyo. Dios mío, Joa. Dice Susan Gómez que le da, por supuesto, el aliento necesario. Vamos Marina, vos podés. Dice Nancy. Marina, te alentamos. Poné ganas, Joa. Dice Susan también. Dale, Joa, tenés que ir más rápido. Dice Eugenia. ¿Qué pasó con Pati? Perdió, pregunta Jerez. Sí, Pati perdió en la segunda competencia, precisamente ante Joa. Ocho minutos, mucho para esta competencia. Parece cansador, dice Eugenia. Claro, es que en realidad aquí la competencia es extrema. Es tu opusión extrema. Cinco minutos, diez segundos. Rendirse no es una opción. Un poco más de cinco minutos es lo que le está quedando todavía a esta competencia. Y justamente decía un integrante de la fanaticada. Es mucho tiempo, son ocho minutos. Pero ya obviamente el nivel de competencia que tienen los gladiadores da para que ellos compitan esta cantidad de tiempo. Una final a veces suele ser el doble de tiempo. Ocho, quince minutos. Obviamente que ellos tienen que estar preparados para enfrentar una final como esa. Y el cuerpo tiene que estar preparado. Así que ellos manejan perfectamente estos tiempos e incluso más. La primera competencia fue de diez minutos. En este momento hay un silencio absoluto por parte de los gladiadores que no están compitiendo. Están atentamente mirando la pasada de Joa y de Marina. Obviamente Marina sigue cuidando esa ventaja y busca asegurar la tercera y última competencia. También Marina está recibiendo todo el tiempo el apoyo de Ara. Una de las pocas que desde que empezó esta jornada de competencia está alentando a su amiga. Porque así es como ellas se llaman, como las amigas, las únicas amigas que por ahí están vigentes en esta segunda temporada. ¡Cuatro minutos! Es como que se maneja ya de manera individual. Atención Marina, atención Joa, porque tienen que seguir sumando campanadas. Y ojo, porque la ganadora de esta tercera y última competencia automáticamente recuperará color. Le está costando bastante a Joa, la vi muy sentida en su última pasada, justo antes de colgarse del caño. Está bastante agotada, bastante exhausta. Le está costando subir por esas escaleras, mientras una Marina ya está prácticamente por agarrar esa argolla. Fuerza, chicas, que queda cada vez menos tiempo del esfuerzo que ustedes pongan en esta última competencia. Va a depender que sigan en competencia. Es importante recalcar que entre las caras serias y largas, uno de los que pudimos ver que está apoyando, en este caso una agarradora, es el capitán Adrián. Y el apoyo va para Joa. Adrián, alentando a Joa en este caso. Le dije que va a la argolla como ella, se le hace los trapecios que le pone bajo su axila. Bueno, ¿por qué Joa y no Marina? Cualquiera de las dos. Va a mi apoyo para Joa, nomás le doy un consejo. Me da un consejo, muy bien. Bueno, eran las palabras también del capitán. Y bueno, creo que el tema de apoyar más a Joa tiene sentido, ¿verdad? Porque hoy mismo en el confesionario del capitán de la marea amarilla decía con Marina nunca tuve una cercanía más allá de cruzarnos cuando competimos, cuando entrenamos. Pero nunca hubo un vínculo que le genere, no sé, una amistad, un mayor compartir. Hasta el momento, el capitán de la marea amarilla está dando instrucciones a Joa, que si bien Joa viene bien, todavía está por detrás de Marina. Marina, ya desde arriba, tomándose de la argolla, asegura su posición en el caño y busca seguir sumando campanadas. Exactamente, y Joa ya está muy agotada, está exhausta, ya está con las últimas fuerzas, pero hasta el último segundo, hasta nuestro conteo regresivo, tienen que seguir en competencia. Voy a volver a repetirles lo que venimos diciendo desde el inicio de esta edición de hoy. El esfuerzo que tengan en competencia hoy va a estar determinando quién vuelve a la competencia, quién recupera color, quién se va a acercar a esos 50 millones de guaraníes. Gracias a la gloria de ser, en este caso, campeona de esta segunda temporada. Ara, te vi todo el tiempo desde que arrancó esta jornada de competencia apoyándole a Marina, en este momento siendo la última, la última oportunidad para ella. ¿Qué tenés para decirle? Y quedaba hasta el final, quedaba tranquila y segura cuando estaba ganando, porque no se rinda, hasta el final cierre. No rendirse, son las palabras de otra gladiadora ventaja que tenemos en esta segunda temporada. Una gladiadora muy fuerte también, que como bien dijimos, es como la mejor amiga de Marina, que la está asistiendo en todo momento para que Marina siga peleando y por qué no obtenga la camiseta de color. Obviamente que el cansancio va a ser mucho mayor, obviamente que cada vez van a estar mucho más exhaustas y agotadas porque no tienen equipos. No hay gladiadores que estén haciendo la siguiente pasada como para tener más tiempo de descanso. ¡Un minuto! De respiro. Obvio que por eso es que vemos a una Marina que ya está también con bastante cansancio. Eso se está notando y recordemos que en la primera competencia ella tuvo un golpe que le dejó bastante dolorida. Lo mismo pasa con Joa realmente. Ojo, Marina acaba de caer del caño. Al parecer ya se siente el cansancio en ambas. Marina cayó y Joa está muy complicada. La verdad que se las ve a ambas con cara de un poco de dolor, cansancio, sufrimiento, pero es la última recta. El último esfuerzo que tienen que hacer para recuperar camiseta y seguir peleando para llegar a esa gran final. Atención, Joa. Atención, Marina. ¡De momento! ¡Vamos a la cuenta regresiva y esto termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 2, 1 y tiempo! ¡Señor juez, por favor, venga hasta nosotros! Confírmenos quién entre Marina y Joa termina por recuperar color. Y ya es Marina. Gracias, juez. Efectivamente, esa lista para la gran final de esta segunda temporada es Marina. Felicitaciones a Marina que con caída de por medio porque es comprensible. Seguramente a ella no le estaban respondiendo más los brazos. Es una competencia en la cual durante 8 minutos la mayor demanda de fuerza estaba situada en el tren superior, en los brazos específicamente. Así que, logra, se sobrepuso a tantos obstáculos Marina. Así que, con lágrimas emocionada Marina, por favor, respira tranquila. ¿Sos consciente de que tenés una última oportunidad? Recuperaste color y ahora tenemos una nueva decisión para vos. Frente a todas las fanaticadas y todo un país que te está viendo, la noticia que tenemos en este momento por ganar es que vas a tener la posibilidad de elegir color. La gran pregunta es, ¿te mantenés en el equipo amarillo o decidís de manera definitiva mudarte a la furia roja? Tan emocionada, se nota Marina que estás también exhausta y agobiada por todo lo que estuviste viviendo el día de hoy, en estos últimos días. Es entendible que te cueste tomar una decisión como esta, pero necesitamos que nos digas. ¿Te vas, te quedás con el equipo amarillo o vas al equipo rojo? ¿Estás decidida? Le dije a la fanaticada, Marita, que no le iba a defraudar, que iba a dar todo de mí hasta el último segundo, así que al amarillo. Marita, lágrimas en los ojos, emocionada, agitada, Marina decide serle fiel a su color desde el día uno y permanece. ¡Qué momento! ¡Marina! ¡Amarilla! Mañana va a ser otro día sumamente importante en la competencia. Mañana los gladiadores van a estar enfrentándose a la misma liguilla del día de hoy. Mañana vamos a conocer al gladiador que va a recuperar color. Por hoy ya es suficiente. Con la imagen de esta ganadora que se alista a la gran final, mañana te decimos, no te pierdas otra increíble edición de esto que es... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!